Vamos a contar una historia maravillosa, estoy viendo el monitor 5 minutos, nos alcanza y nos sobra. Hilda dibuja y abrimos, viste que no existen las casualidades. Abro acá y hay una frase de Mahatma Gandhi que dice la fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable. Hola Hilda, y si vamos a hablar de voluntad, 87 años y te acabas de recibir de la primaria. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien, porque me gustó siempre, pero nunca me mandaron a la escuela. Claro, ¿la familia con la que vivías no te mandó a la escuela? No, no me mandó. Después me casé, tuve 7 hijos y tampoco ya, pero yo le enseñé a mis hijos a escribir y todo, sacar cuentos, todo. O sea que ya tenía cierta facilidad y te gustaba. Es que yo, mi esposo me compraba muchas revistas de diario y a mí me encanta, me encanta, hasta ahora me compro mis revistas también. ¿Y con qué edad dijiste, quiero terminar la primaria, 80 y pico? Sí, 80 y algo. Una compañera de ella y ella, el amigo... Es Aldana la directora, Aldana la vamos a presentar. Ella tiene la... Mi hija, tengo una nieta que trabaja también en el colegio y la otra también, la mamá de ella también trabajaba en el colegio. Y me dice, mamá, ¿no te gustaría estudiar? No, digo, aquí tengo ganas. Y después, como yo sabía, como te digo, leer, escribir, todas esas cosas, y no me costó mucho. Entonces por eso me recibieron la directora, todo. ¿Te gustó la escuela? Sí. ¿Te gustó los compañeros, estudiar, estar ahí? Sí, todo eso sí. No tienen que decirme nadie, mirá, tenés que hacer esto porque yo ya lo sé. Ya venías con conocimiento y con experiencia divina. Aldana es la directora de la escuela, que es un CEPJA, que es Educación para Adultos. Le decías la abuela recién, ¿qué significa para ustedes tener un alumno de esta edad y cómo, me imagino, debe motivar a los demás? Sí, la verdad que estamos muy orgullosos de Hilda. Es una alumna que es un ejemplo para un montón de los ciudadanos de la comunidad. Así que, bueno, sí, puedo aprovechar a invitar a todas las personas que no hayan tenido la oportunidad de terminar sus estudios primarios. Hasta el viernes vamos a estar inscribiendo en la Escuela Padre Arce, en el turno tarde. Así que, bueno, que se puedan acercar. Pasa eso, estamos en el barrio Pablo VI, estamos en un barrio popular. Pasan en los barrios, hay gente que no terminó la primaria, la empezó, no la terminó, se descolgó y después dijo, no, ya no tengo tiempo de estudiar. Y me imagino que vos le dirás, bueno, si Hilda pudo a los ochenta y pico, vos con cuarenta y pico, cincuenta y pico, pues también podés. Sí, totalmente. Para estudiar nunca hay edad, así que están todos invitados a poder concretar sus sueños. Qué maravilla, ¿por qué es eso, no? Concretar sus sueños. Claro, nunca es tarde para hacer algo. Yo pienso así, mi hijo. Yo digo, yo soy grande, pero mis hijos, gracias a Dios, a la escuela secundaria no se pueden mandar porque vivíamos en el campo. Y eran muy a trasmanos y éramos muy humildes, todas esas cosas, porque apenas que los alcanzaba para comer, para ir de, de, para venir. De la tierra. No, y de ahí donde vivíamos nosotros, vivíamos en medio del campo, así que tenían que tomar un colectivo para ir a Tunuyán a estudiar. O estabas en Tupungato. Ahora lo decís, claro, puede ser una frase esto de nunca es tarde, pero... No, es que estaba viviendo en Tupungato, en Tunuyán. En tu caso esto de nunca es tarde, ¿cómo lo hiciste real, realidad? No, no, gracias a Dios. Y a mi hijo lo insistimos. Mi esposo, como te digo, era analfabeto igual que yo, pero insistimos nosotros que fueron al colegio y lo insistimos. Y te cuentas que la educación era muy importante. No, yo soy muy educada, gracias a Dios. Cuando tengo que ser sinvergüenza, soy también. No, y le pedí a un patrón mío, le pegué una piña que... Con su respeto. No te metas con Hilda y más ahora que ha estudiado, que tiene títulos. Bueno, la última y cerramos la nota. ¿Lleva la bandera provincial? Me imagino que la eligieron por el ejemplo que es para los demás. Sí, totalmente. Hilda, bueno, hizo un gran esfuerzo desde el 2017 que está con nosotros. Así que, bueno, en la última elección de abanderados de escolta, ella es abanderada provincial. Qué maravilla. La alumna, la egresada, la directora, un ejemplo maravilloso para todo aquello. Cuando decimos, no puedo, estoy grande. ¿Cuántas veces decimos, no puedo, se me pasó el tren? El tren no pasa. Y pasa más de una vez. Y Hilda es un ejemplo. Qué bonito. Ellas son muy buenas, no porque esté presente ellas, pero han sido unas buenas maestras para mí. Yo también no he sido tan burra, porque si me han dicho, sé, sí. No ha sido burra, evidentemente. Se nos va el noticiero, te felicito, de verdad, que sos un ejemplo. Chicos, gracias, y ha sido una hermosa nota y nos vamos a quedar hablando, evidentemente, porque Hilda es de buen hablar. Bueno, bueno, se nota, se nota. Felicitaciones. Gracias a las dos. Y un abrazo, Juli. Y para ahí. Bonito ejemplo.